El Almería B no tiene suerte y no es ninguna excusa a la derrota sufrida ayer en Lorca, en partido correspondiente a la decimosegunda jornada de liga del grupo cuarto de la segunda división B, sino una auténtica realidad. El filial fue a por el encuentro, lo hizo casi todo para poder puntuar y sin embargo se vino de vacío. Pese a llevar cuatro semanas consecutivas sin ganar y ceden puestos en la clasificación, siguen estando en una zona cómoda. El Almería B cayó derrotado por el gol anotado de penalti por Alfonso en el minuto 11. Desde ese momento el metalocal Manolo fue el héroe del choque puesto que salvó a los lorquinos de haber perdido esta confrontación. Los locales jugaron a remolque en todo momento y tendrán que pasar algunos días para creerse la victoria, lo mismo que los almerienses que todavía no habrán encontrado la respuesta a la derrota. El filial rojiblanco no tuvo suerte y merece haber sumado al menos un punto en tierras murcianas.